Volver a los 17 Esta nueva etapa para mí hubiera sido imposible sin la etapa anterior, sin todo lo que viví dentro de la industria y con mi primera banda. Y me parece muy bonito el camino que he elegido, porque es un camino que está hecho desde el amor por la música y es una búsqueda también de mi lugar dentro de quizá unos caminos que no están todavía muy definidos, porque tenemos cómo funcionaba la industria antes y algo muy nuevo ahora que estamos explorando. Entonces siento que mi proyecto está creciendo, está avanzando y estoy contenta porque viene de un lugar bonito y porque estoy construyendo algo con lo que me identifico y que me permite seguir creciendo y disfrutando de la música. Obviamente me encantaría que creciese más y poder hacer más conciertos y poder tocar en más lugares y seguir escribiendo canciones. Para mí es un principio. Sí, para mí este disco ha sido especial porque era un homenaje a 20 años de canciones. Estaba grabado de una forma atípica, muy acústica, a trío con mi banda, como la habíamos tocado en directo. Y era emocional para mí esta grabación y compartirlo. Entonces creo que poco a poco sí la gente ha ido recibiendo el cariño con el que luego grabé y todo lo que está detrás. Y la verdad es que he tocado en sitios que no esperaba tocar. He tocado en festivales maravillosos, en lugares muy especiales. Y creo que el recorrido va a ser infinito. De hecho se llama infinito el disco y me da muchísima pena cerrar la gira. Creo que va a ser una gira infinita y espero seguir tocando esas canciones muchos años. A ver, es que en realidad lo peor es muy relativo. Porque a mí a veces me ha pasado algo que me parece que es malo y luego gracias a eso ha llegado algo bueno. Entonces ya he cambiado mucho mi percepción de malo-bueno. Ha cambiado un montón. Creo que más que malo y bueno, lo que nos cuesta a veces es asimilar lo que llega porque no es exactamente lo que esperabas, lo que te hubiera gustado. Pero luego te das cuenta a veces con un poco más de tiempo que no era tan malo. Entonces no te puedo decir algo malo-malo porque a lo mejor no hubieran pasado otras cosas y no hubiera pasado algo de eso que a lo mejor te ha sorprendido más. Pero realmente sí me parece que a veces es un poco más difícil el llegar a la gente, el llegar a los medios. Puede que ahí note un poco más de resistencia dentro de un proyecto tan independiente como este. pero a la vez tengo tantas satisfacciones en los conciertos, con la gente que trabajo, con el cariño que recibo, que también no me puedo quejar. Es que aparece de repente un concierto especial y le da la vuelta a todo. Entonces no tengo la sensación de que lo malo sea tan malo. Y sin embargo lo bueno me va sorprendiendo y va creciendo y estoy súper agradecida con lo que va llegando. Pues dentro de esta etapa, de este homenaje que es infinito a 20 años de canciones me parecía necesario también reconocer y homenajear a autoras españolas. No españolas, solamente autoras, mujeres, por cómo han influido también en mi carrera y por cómo me han inspirado. Desde pequeña a Violeta Parra fue una inspiración porque la escuchaba y me llamó la atención. Pero no solo eso, es que de mayor también me di cuenta de lo que aportaba y del contenido. En infinito hay un homenaje a Maritrini también. Y me parecía, Cecilia también influyó mucho, me parecía muy necesario para reconocer el valor de su trabajo, del trabajo que hicieron. Y aunque quizá a veces se queda en la sombra y hay menos cantidad de mujeres, pero sí nos resta el valor que tiene lo que hicieron y la repercusión que llega hasta hoy, hasta muchísimas casas, aparte de artistas. Y ese camino que abrieron y que está lleno de fuerza, de temas que no estábamos acostumbrados a escuchar en voz de una mujer. Un trabajo, en el caso de Violeta Parra, hizo un trabajo de investigación del folclore chileno. Fue creadora también con otros de la nueva canción chilena. Además era una artista plástica, la primera latinoamericana, pero también latinoamericano en exponer en el Louvre. Y tenía muchos ingredientes que me parecían increíbles y que me han seguido sorprendiendo, cosas que he ido averiguando de ella, aparte de cómo me llegaba su personalidad al tocar. ¿Y por qué ella? Pues precisamente porque simboliza eso. Quizá todas esas mujeres que han compuesto y que han mantenido esa artesanía y ese amor por lo que hacen, han mantenido su feminidad, su personalidad y a la vez han hecho algo muy universal, sea o no reconocido, ha sido muy universal. Sí, totalmente, pero es verdad que es bonito reconocerlo. Está ahí, pero ¿por qué no cantarlo? ¿Por qué no reconocerlo? Y en el caso con Nacho Vegas lo que ocurrió es que Nacho también admira mucho a Violeta Parra y cuando toqué en Avilés le escribí para ver si le apetecía venir a tocar algo y fue la autora de la que más hablamos y decidimos encontrar una canción que los dos quisiéramos compartir y por eso surgió esa colaboración con Nacho y yo la quise grabar también sola para estrenarla en Chile también y ahí están las dos versiones que, bueno, las he ido sacando como se me ha ocurrido el día antes sacarla prácticamente, pero es muy especial que estén las dos fuera. Me apetecía también que estuviese la versión en la que canto sola y la de Nacho me parece muy especial y también resume mucho el contenido de la canción, la tolerancia y el respeto y, bueno, el hombre y la mujer también incluidos en la voz. Si no es un sí es un no, si no estás aquí no te invento, si no puedes venir yo tampoco. Pues efectivamente he estado componiendo, durante las giras escribo cosas, pero sobre todo cuando paro un momento suelen salir muchos temas de golpe o en unos días y ahora mismo tengo un montón de temas y lo que veo es que van hacia en otra dirección diferente. Yo creo que puede que sorprenda porque no están saliendo en la misma dirección que el último disco, pero estoy dejándoles respirar y ver hacia dónde me llevan y sigo escribiendo. Me gustaría tener algo que compartir a finales de diciembre, o sea, en diciembre me gustaría sacar un tema y luego quizá el disco venga el año que viene. Estoy en esas. En cuanto tenga fechas, en cuanto tenga todo súper concreto, no me gusta marear, pero en cuanto tenga algo lo contaré en redes y quedamos un día y te lo cuento todo. Pero ahora mismo mi idea es divertirme también con el proceso, buscando los sonidos y sí veo que las canciones están pidiendo otras cosas y voy a pasármelo bien explorando. Bueno, yo en mi caso ha sido como voy aprendiendo por el camino. Yo creo que voy aprendiendo a hacer las cosas lo mejor que puedo y no reniego para nada del trabajo anterior que he hecho, que va, que va, estoy muy orgullosa del trabajo que hice, que sigan sonando esas canciones, que sigan formando parte de la vida de tanta gente. Es un regalazo que me hicieron y que me ha permitido seguir escribiendo y que mi hobby sea mi trabajo. Pero es verdad que no he entrado tanto en el juego como podría haber hecho y lo he hecho muy por mi cuenta, entonces sí hay menos repercusión musical y está en menos lugares y hay menos promoción quizá. Pero sí, no lo descarto y también me parece, no sé, me parece muy bonito el haber vivido todo lo que he vivido, tanto el gran éxito como el luego empezar a ver, aprender a colocar las piezas por mi cuenta y luego empezar también a abrir caminos. O sea, me parece que todo forma parte de compartir y de aprender. Lo veo como una carrera más a largo plazo que de inmediato, que saltara por todo. Pero sí veo que va evolucionando y que los conciertos, como decías, los conciertos van creciendo, yo los voy disfrutando cada vez más y siempre esperas que la gente también los disfrute como tú y lo que yo voy viendo es que van creciendo realmente. Ya no es solo que haya más instrumentos, es que incluso una guitarra y una voz vamos cada vez uniéndonos más. La banda que tengo es maravillosa, estoy súper arropada de enormes músicos y noto que sí que es una evolución y también el público crece conmigo. O sea, noto que estamos ahí unidos en algo, compartiendo algo, pues como es la música, que es tan potente y tan mágico. Entonces sí que hay una parte que no controlas y que simplemente va ocurriendo de forma natural y es que va creciendo el directo. Hola amigos, soy Marilia, mando un saludo a todos los seguidores de Histéricas Grabaciones. Os invito a escuchar mi último disco, si no lo habéis hecho, se llama Infinito, a seguirme en redes sociales y a vernos en conciertos. Un abrazo grande. Chao. Chao.